Hola, soy Juan y me encuentro en uno de los 8 espacios que tenemos en la Cámara de Comercio para sus eventos comerciales. Si lo que está buscando es un lugar para hacer su próxima conferencia o llevar a cabo la capacitación que siempre ha deseado, aquí encontrará diversas salas y auditorios que se ajustan a sus necesidades. Brindamos espacios cómodos, versátiles, con última tecnología, ayudas audiovisuales y un servicio oportuno. Tenemos los escenarios perfectos para hacer juntas y reuniones de gerentes. Cada una de nuestras salas cuentan con diferentes tipos de características, bien sean de acuerdo al uso, la capacidad o la distribución. Nuestro auditorio mayor es especial para realizar graduaciones, presentaciones culturales y lanzamientos de productos. Además, disponemos de un área social para descansar tras largas jornadas y así poder disfrutar de diferentes exposiciones mientras toma un refrigerio. En la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el lugar sí importa.